Bendiciones a todos, aquí nuevamente con ustedes, compartiendo desde Mahagua, es el lugar donde nos encontramos, provincia de Lorellana, de las selvas amazónicas. Compartiendo este momento muy especial y quiero compartir parte de la palabra. Dice el Señor en su palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. La etapa de la juventud es una de las mejores etapas de la vida del ser humano. En la juventud, dice el Señor que Dios le da fuerza como de búfalo a los jóvenes. Es lamentable que muchos después dicen en su juventud, en las drogas, en el alcohol, en los placeres mundanos y en tantas cosas que los jóvenes hacen el día de hoy. Y que los aparta en su totalidad del Dios de la gloria. Pero la palabra dice, acuérdate, es un alerta, es una advertencia. Porque vienen los días malos, viene la vejez, viene donde ya no hay disfrute. Vienen momentos donde te atacará la depresión, la inseguridad. Y cuando miras hacia atrás ves que has perdido mucho tiempo de tu juventud. La palabra dice, acuérdate joven en los días de tu juventud, porque es la etapa donde el joven tiene su fuerza, tiene su dinamismo. Tiene su meta, sus proyectos, en los cuales pueden realizar poniéndolo por supuesto en la mano de Dios. El joven cuando es temeroso de Dios, pues ama a Dios con toda su fuerza. Lo ama incondicionalmente, su tiempo lo da para Dios. Es necesario que el joven recuerde esta parte de la palabra. Que al acordarse de Dios, pues con Dios se tiene todo. Se tiene la vida, se tiene la salud, se tienen los momentos más hermosos. Donde el joven puede buscar a Dios y darle su tiempo tan solamente a él. Cuando vienen los días malos, que quiere decir la etapa donde ya el joven ya no está en su fuerza. Y ya no hay contentamiento, pues vienen las lamentaciones. ¿Por qué no hice esto cuando era joven? ¿Por qué no me acordé de Dios cuando era joven? ¿Por qué desperdicié mi vida? Mucha gente hoy en día lo dice y lo recuerda. Por eso Dios es veraz en su palabra. Cuando le hace un llamado de atención a la juventud, acuérdate. Acuérdate de tu Creador para que puedas servirle totalmente. Para que puedas llegar a sus planes, a sus propósitos. Para que puedas hacer su sante y bendita voluntad. Lo más hermoso es ver un joven lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Lo más hermoso es ver un joven ministro que ha coronado su ministerio, su labor ministerial. Sea evangelista, sea como profeta, sea como maestro, sea como pastor. Que ha sido llamado por el Señor. Y que su vida la está dedicando a Dios. Y sirviendo por, claro que sí, a la humanidad, a la gente. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador, porque cuando el joven se acuerda de Dios, su vida tiene sentido. Y ese es el sentido que tienes a la vida. Saber que hay un Dios Todopoderoso, que eres una creación de Él y que Él te necesita. Porque Dios no hará nada si no nos activamos nosotros. Acuérdate, joven, de tu Creador, antes que vengan los días malos. Y digas que no hay en ellos contentamiento. Bendiciones. Bendiciones.